de la mañana ya aquí que la dirección policial de investigaciones acaba también de notificarnos a nosotros y también ratificar la información que más temprano les anunciábamos sobre que la persona que ha sufrido el atentado en esta mañana en la colonia modelo muy cerca de la colonia América en la capital se trata del abogado Iván Martínez quien en su momento fue defensor del expresidente Juan Orlando Hernández y también de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. Así es Claudia desde hace una hora y fracción se nos confirmaba de un atentado en contra de un abogado presumíamos y el informe preliminar daba que era el abogado Iván Martínez que como usted dice era abogado defensor del expresidente Juan Orlando Hernández y también abogado defensor de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo él formaba parte del cuerpo de de abogados defensores de estos dos ex funcionarios de gobierno ya podemos confirmar por parte de la dirección policial de investigaciones que se trata del abogado Iván Martínez él ha sido enviado a el hospital más cercano que es el hospital militar este incidente ocurrió en la colonia América. Vamos de inmediato a establecer comunicación con el inspector subcomisario Juan Savillón que es el portavoz de la dirección policial de investigaciones nos acompaña en esta mañana subcomisario buenos días gracias por acompañarnos confirmamos nuevamente que se trata del abogado Iván Martínez quien fue objeto de un atentado en esta mañana en la colonia modelo en la capital permítanos un segundo ya permítanos un segundito tenemos un problema con audio esperamos que los jóvenes nos ayuden por favor para lograr escuchar de manera correcta al subcomisario Juan Savillón director de la dirección policial de investigación nos consiguen por favor un 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 permítanos un segundito por favor vamos a confirmar sobre lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana en la colonia América en la capital ya aquí así es Claudia el abogado que usted mira en pantalla es Iván Martínez a este abogado hoy ha recibido un atentado está siendo atendido en el hospital militar él fue parte de la defensa de el ex presidente juan orlando hernández logramos establecer comunicación de mejor manera con el subcomisario juan sabillón portavoz de la dirección policial de investigaciones lo escuchamos su comisario muy buenos días licenciada efectivamente como usted bien lo mencionaba la policía nacional tuvo conocimiento de este hecho de atentaron contra la vida del abogado Iván Martínez cabe mencionar verdad que en su momento él fue parte de la defensa legal del expresidente Juan Orlando Hernández nosotros como policía nacional hemos desplazado equipos especializados en investigación para poder determinar eh cuál habría sido las motivaciones que tendrían los eh agresores para atentar contra la vida del abogado Martínez en este momento hay equipos eh de investigación en el lugar así como también se han desplazado algunos equipos de investigación hacia el centro asistencial donde eh ya recibe la atención médica en las personas que por la persona que salió herida en este atentado. ¿Cuántas personas iban en el vehículo y quién fue el que resultó herido? Bien hasta el momento tenemos conocimiento que se trasladaban tres personas en el vehículo eh el equipo que se desplazó a los al centro asistencial aún no me confirma la identidad de la persona herida sin embargo una vez que lo conozcamos pues estaremos realizando las diligencias a fin de poder informar a la opinión pública pero siempre y cuando resguardando la integridad física y la vida no solamente de la persona que ha resultado herida sino que también de eh los acompañantes. Hasta el momento ¿Cuál es la primera hipótesis que manejan del hecho? ¿Qué ocurre exactamente eh en la colonia modelo en la capital? Bien se se presume ¿Verdad? Porque es una investigación que solo nos ha eh dado datos preliminares hasta el momento. Se presume que él se transportaba por una de las calles de una colonia capitalina cuando fue interceptado por al menos dos vehículos quienes con armas de alto poder destructivo dispararon en contra de la camioneta y se eh salieron huyendo de lugar dejando a una de las personas que transportaban en la camioneta herida. Razón por la cual es que las unidades policiales eh están haciendo algunas operaciones encaminadas primero a dar con el paradero de los presuntos responsables de este atentado e igualmente eh como agentes de investigación de la dirección policial de investigaciones ya están haciendo lo pertinente para eh haciendo uso del equipo tecnológico con el que hoy en día cuenta la Policía Nacional para poder determinar quizás mediante cámaras de seguridad o cámaras de vigilancia que habría ocurrido y quienes serían los responsables. Se sabe el estado de salud de la persona que resultó herida que usted me dice que no se puede confirmar aún que se trata del abogado Iván Martínez quien resultó herido porque iban tres personas dentro del vehículo pero se sabe el estado de salud de quien resultó herido. Aún no tengo conocimiento no podemos confirmar ese extremo cuál es la situación eh de el estado de salud de la persona que ha salido herida ya de que eh estamos a la espera de que los médicos no confirmen si es delicada la situación o si es estable. ¿A qué centro médico fueron eh eh trasladadas las personas que resultaron eh heridas en este atentado? Eh por cuestiones de seguridad licenciada vamos a omitir el centro asistencial donde se encuentra el abogado y sus acompañantes recibiendo la atención médica. Nosotros estaremos brindando mayores detalles eh una vez que tengamos conocimiento de o que sepamos que ya está estable eh la persona que ha salido herida. El abogado Iván Martínez ¿con quién viajaba? ¿Quiénes eran las otras dos personas que lo acompañaban? En este momento no puedo confirmar qué relación tienen las dos personas que lo acompañaban si era por amistad o si eran familiares o compañeros de trabajo. Aún no estoy en condición de confirmar ese extremo si en el transcurso de la mañana o del día nosotros estaremos ya en condición de brindar mayores detalles. Eh subcomisario eh en este caso por ejemplo eh confirmamos que fueron dos los vehículos que atentaron en contra del abogado Iván Martínez? Sí preliminarmente eh sospechamos que al menos han participado dos vehículos en este atentado criminal. ¿Tienen tienen algún tipo de operativos para hacer un cierre del sector porque incluso cerca del del lugar en donde ocurrió el atentado hay una escuela? Efectivamente, efectivamente e inmediatamente de que tuvimos conocimiento del atentado se desplazaron varias unidades policiales de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria a ser operativos que van encaminados a dar con el paradero de estos eh responsables de este atentado. Eh hasta el momento los resultados han sido infructíferos pero continuamos con equipos especiales de investigación y de inteligencia que nos permitan a la mayor prioridad posible esclarecer este caso. Le agradecemos mucho a el portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones de su comisario Juan Savillón que nos ha confirmado esta información. Muchísimas gracias por atendernos. Se trata entonces de gracias de un atentado en contra del abogado Iván Martínez quien fungió en su momento como el abogado de el expresidente de la República Juan Orlando Hernández Alvarado quien ha sido interceptado según la información preliminar por dos vehículos en la zona de la colonia Modelo muy cercana a la colonia América aquí en la capital. Tres personas iban al interior de este vehículo uno de ellos ha resultado herido aún se desconoce quién de los tres que abordaba este vehículo o que iba a bordo de este vehículo es el herido ha sido trasladado a un centro de salud donde pues se mantiene en el hermetismo procurando la seguridad de quienes sufrieron este atentado Así es Claudia recordemos también de que el abogado estuvo el abogado Iván Martínez en el proceso de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández él formó parte de la defensa legal del expresidente hondureño aún se desconoce el estado de salud del abogado Iván Martínez lo que sí es que las autoridades de la dirección policial de investigaciones ha logrado confirmar que él es la persona que ha sufrido este atentado y a él lo acompañaban dos personas más aún se desconocen las identidades de las personas que iban a bordo de este vehículo en donde podemos observar pues los disparos que ha recibido el abogado Iván Martínez y sus dos acompañantes que han sido trasladados hasta un centro asistencial para ser atendidos por parte de las autoridades también el abogado Iván Martínez fue parte de el equipo de defensa de la ex primera dama Rosa Bonilla de Lobo él estuvo también pues conformando y siendo parte de este equipo de defensa de la ex primera dama de Honduras entre los últimos casos polémicos que se habría visto al abogado Iván Martínez es la defensa legal del expresidente hondureño específicamente en su proceso de extradición Juan Orlando Hernández ya son varios los abogados que han sufrido de atentados según revelan los propios abogados penales están preocupados por los constantes atentados que reciben los abogados en nuestro país